¡Hola! ¿Qué tal amigos de Implicados? Hoy estoy muy emocionada porque hemos llegado aquí a Cieneguilla porque hemos sido invitados a este club de retiro Bahías Ecolosh Tienen que estar atentos porque vamos a hacer un recorrido por todo este lugar para que vean lo hermoso que es y si tú estás en casa aburrido allá en Lima tienes que venir aquí a Cieneguilla y disfrutar de este bello lugar Pueden observar, miren los búngalos Cada habitación tiene, me han dicho por ahí que tienen una super cama si van a disfrutar, acá también está el área de las piscinas hay, mira, variedad Piscina para adultos y piscina para niños acá también hay zona de parrillas Pueden venir en familia, en grupo, en amistades para poder disfrutar un rico fin de semana o bueno, si tú estás aburrido como mi amigo antisocial y quieres hacer amigos aquí también puedes venir y pueden observar que ya estamos aquí en el área verde que se respira aire puro te liberas de todo ese aire contaminado de Lima aquí nuestros amigos nos han contado que es súper ecológico que todo es con paneles solares la casa no tiene energía eléctrica pero gracias a los paneles solares tenemos luz y pueden disfrutar de este lugar porque miren, allá también tenemos a nuestra amiga que está disfrutando de un rico relajito y vamos a seguir viendo vamos al área de las piscinas de una vez bueno amigos, me encuentro aquí con nuestra querida Melisa que es la persona que nos ha invitado a este hermoso lugar coméntame Melisa en primero para que todo el mundo sepa porque por ahí me han soplado mal ¿qué es Bahías Ecolodge? Bahías Ecolodge es más que nada como un Airbnb acá es un hotelito tenemos las habitaciones pero las tenemos todas implementadas tienen cocina con un hornito tienen parrilla, un frigo bar este, homenaje y bueno hola Canela un infiltrado, un infiltrado en la nota no te preocupes que esté aquí el bebé explícanos somos pet friendly así que pueden venir con sus bebitos también uy, qué bonito todas las personas que son amantes de las mascotas pueden traer a sus mascotitas o sea, ella también quiere salir en la pantalla ay, calamba ¿qué tal? ¿cómo estás? también tenemos a nuestros amiguitos a Zeus, a Hugo, Paco y Luis que también los encontramos por allá explícalos para que sepan quiénes qué son Zeus es un burrito ¿puedo quedarme aquí? y Hugo, Paco y Luis son las alpacas las alpacas que nos acompañan aquí en la suites y este, sí pero eso más que nada es venir a desconectarte a relajarte a estar fuera de la ciudad sin estar fuera de la ciudad porque esto sigue siendo Lima así que pueden venir están totalmente invitados claro que sí como dicen pueden venir con su mascota en familia, amistades comentanos un poco sobre el espacio de cada bungalow capacidad para cuántas personas es tenemos para familia de máximo 5 personas y también tenemos para pareja para venir a desconectarte aparte de que también tenemos el servicio del wellness center donde puedes hacerte masajitos hay baños de hipertermia también también practicamos lo que es la meditación joma la meditación trascendental y también pues el yoga ¿no? todas esas cosas las encuentras aquí wow y coméntale aquí al público ya que has mencionado todo eso ¿cómo se pueden contactar contigo? ¿a qué página? estamos nos encuentras en Bahía Seco Lodge en Instagram y Facebook también en TikTok y bueno en mi teléfono 964-113-713 ahí está acaba de aparecer en pantalla bueno lo repetí para que nuestro director lo pueda lo pueda no porque mi director no lo ha escuchado bien repítelo para que lo pueda colocar aquí en pantalla 964-113-713 ya lo saben todos tienen que anotar los números para que se puedan contactar con Melisa y puedan venir a disfrutar aquí como tú dices a relajarse a desconectarte a desconectarte o sea acá no tienes señal de celular acá realmente vienes a desconectarte o sea puedes conectarte al wifi porque tenemos que te puedes estar comunicado igual por whatsapp pero llamadas telefónicas nadie para todos esos tramposos que quieren decir me voy a ir a trabajar acá te desconectas y qué buena excusa no, acá no hay señal aquí no agarras la señal estoy trabajando no me llames que no te voy a contestar así es así nos han dicho también que hay el sauna qué es lo que ofrece bueno tenemos el wellness center que es un spa dan servicios de masajes hay baños de hipertermia la geoterapia que es una terapia con barro también lo que es la meditación joma la meditación trascendental y bueno practican también yoga todo lo que encontramos allá en el wellness center dime están las puertas abiertas de qué día a qué o sea digamos todos los días de lunes a domingo o hay una fecha exclusiva para la gente sí pueden venir de miércoles a domingo ¿de qué hora? desde las 11 de la mañana 11 de la mañana ya llegan y se pueden quedar ¿cuántos días se puede digamos quedar la persona? bueno tenemos también lo que es este el paquete detox hay de 3 y 5 días que te incluye hasta la alimentación es un plan de desintoxicación tanto de cuerpo alma y todo porque en verdad o sea te incluye todo ¿no? desde el desayuno que son batidos te llevan a hacer yoga a hacer la meditación o sea el joma los masajes te hacen vivir toda la experiencia del wellness center ¿no? claro por eso nos han invitado creo para poder desintoxicarnos a todos pero del alcohol de todos los alcohólicos que vienen aquí nuestros amigos que están acá en tres pantallas antisociales tiene que apoyar un poquito para sepa de quienes estamos hablando pero la idea es venir a relajarse a disfrutar y como tú dices a todos esos dominguez que quieren desconectarse del celular aquí también es una muy buena opción entonces se van a contactar en las redes sociales que ya lo ha mencionado nuestra amiga y quiero que me enseñes eso del lugar para irme a relajar un poquito ya está bien ahora te lo muestro claro que sí ¡jájá! ¡yo! Nación Cumbia está en la casa ¡jájá! ¡jájá! ¡jájá!